Sí, lo mejor del 2021 yo te diría que fue eso, los viajes que pudimos hacer, estar con nuestros hijos. Fíjate que fue bueno también haber terminado una etapa en Mega, porque comenzamos esta nueva etapa desde aquí, desde nuestra casa, podemos estar con los niños, podemos trabajar en lo que nos gusta. Así que a veces todas estas cosas son oportunidades para descubrir otras alternativas, otros talentos. La pandemia, los amo. Ya, yo voy a decir que es lo peor de este año. Ya. Es que voy a tirarme como una genérica, pero igual encuentro que es lo peor. Lejos lo peor de estos últimos años y de estos últimos dos años es lo divididos y enojados que estamos los chilenos. No. Entre nosotros. Sí. ¿Sí o no? Sí. Como puta todo el rato el que no piensa igual que yo, weón, cándate, facho, culiar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y comunista, mierda? Bueno, así nos tratamos. Sí. Porque cada persona puede tener una posición política distinta a la otra. Eso para mí es lo peor, porque eso nos quita alegría. De hecho, se perdió la alegría. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros acá? Alegrar. Porque yo no veo que haya espacios en la tele hoy día que potencien la alegría. No los hay. No los hay. Los matinales no lo son. Hay programas de talento, en fin, sí. Pero no hay espacios como esencialmente para alegrar. Porque nos falta alegría, chiquillos. ¡Suscríbete al canal!